Y hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un gameplay de Halo 5 y estamos en el evento especial de Rocket Launch, no sé cómo se llama esto, y es de Halo, bueno, estamos en Halo como lo pueden ver, vamos a matar a este, a este, ahí está muerto, corremos, 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 si no, aquí nos golan de uno, vamos a saltar por aquí y vamos a intentar quedar en una buena posición, hace rato estuve grabando una partida, pero la verdad, no se fue nada bien, ahí está, llevamos el segundo y fue, y paso directo, uy, 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 como pueden ver es un todo, un todo contra todos, oh, uy, vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien, vamos, 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 ahí está, uno, dos, uy, no, no, no pudimos, no pudimos, vamos de aquí, vamos de aquí, uy, está muy bueno, este creo que la acaban de poner apenas hoy, y está un poco frenético, porque estos contra todos te matan prácticamente si te dan, un pequeño impacto, como pueden ver, o sea, este güey no le hice nada, pero este me mató a mí, vamos en segundo lugar, no, vamos a intentar quedar en primero, sino mostrarles el evento, como pueden ver, la bazooka ya no es la clásica de Halo, sino ya ha cambiado demasiado, y bueno, lo maté del golpe, no, vamos, 6-6, vamos a encontrar un tal Goku, a no mames, picheo, cool, voy a intentar ganarle al Pichido, vamos a ver, dónde hay güeyes, estamos para allá, ya le vamos a morir, porque intentamos desgazar nuestra espalda, pero este es un solo por el equipo, acá, muérete, está, muérete, muérete, no, no, no nos conviene estar aquí en partes bajas, porque es, o muérete, o muérete, pedazo de mierda, me mató el pinche Goku como pueden ver traigo la misma madera creo otra nota la verdad, soy nivel 23 23 soy, 23 soy nos matamos entre los dos madre mía y otra vez el Goku moneta puta madre que madrazo le metió bueno a mí no llamaste más que hace rato hace rato se los uno no mata ni a uno igual que desesperación el partido no mata a uno y me mata también ay dios mío, dios mío, dios mío vamos cargatiempo cuántas muertes son, son a las 50 ya son un top, un top, un top, un trato pero una ventaja de que uy déjeme, me colo una ventaja de que aquí entonces lo matas un top uno, bienvenido, tiempo noきます äd Texto ahi único, el estánčado pero está difícil para este, pum estallamos, cerré por el de arriba no hay que ver Toma muerte Uy, nos regresamos Uy, nos regresamos Uy, desgraciados Si nos dio, nos mató el El señor Goku, no, nos mató Nos mató el Mew El Mew, el Mew, nos mató La mayoría hay en intentar ganarla Disfruten el partido de esta rata Muy asquerosamente Humillante No, no, no Pinche puto Ve, ve, aguanto Dos pinches misiles, pinche Goku No mames Goku no juega bien, pero O sea Agua, hasta que me morí No, wey, por qué me agarran Cargando siempre, o sea Fue el pinche Goku, wey Ay, no, no, wey Ponte el cabrón que ya nos arrebató No mames Tu chico que sale bien verjero, wey No, wey O sea Siempre, wey Ay, cabrones Ya no mames, ya lleva cinco más que yo No, no, cuatro más que yo Dios, tu es una bestia No, wey, que paso Siempre me lo ocupo cuando estoy cargando, wey Así que Qué chiste Qué chiste, yo si no juego Yo si no juego Bueno, ya les dije que El chiste no era que damos dinero Comprarles el de este, el de este wey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete Carga Toma Toma, perdón por quedarme callado Uy 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 Esto está frenético señores Como lo pueden ver Está súper Súper frenético Hijo de puta Hijo de puta, wey O sea, como Me mató el otro pendejo Ay, yo dije No mames, tampoco así Muy chingón Como para voltear y ¡Pum! Matarme Ah, no, miren Son a las 30 muertes Sí, 50 ya era muy exagerado Nunca le pude Poder meter el botón Un poquito por aquí No, no Uy 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 Ese es ya Bueno, me lo contaron como el golpe No vamos a quedar en tercer lugar No está tan mal Dios mío Está muy Uy, está muy tenso Me quedan muchas partes cayendo Pero es que, Dios mío El jefe me ha partido el juego A la verdad es que es una altura de juego Las gráficas se ven muy bien Como lo pueden apreciar Uy, y la verdad sí La verdad sí La verdad es que no empieza la noche Ay, qué pedo O sea, tú también tienes que recargar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Uy Se pone en la infracción Qué chiste Muérete 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 No quiero quedar en el último Quiero quedar sin quiera en tercer lugar Tercer lugar, señores Quedamos Matamos, bueno A 17 Morimos 13 veces Un güey mató 28 Bueno, el que está ahí Está todo loco Mató a... Murió 13 veces Mató a 26, 28 Mató el verso del nivel 21 Bueno, nos vemos hasta la próxima Me despido Bye Bien, se llama...